Música Compartir el día de hoy, siempre digo, el día de los adultos mayores es los 365 días del año, pero hoy como un día que se conmemora el primero de octubre, se conmemora el día de los adultos mayores, hemos venido a compartir con ellos en este importante acto organizado de la Dirección de Inclusión Social y naturalmente desde esta dirección, desde esta área, como es el Cainat, que representa a nuestra compañera Doylis Reba de Neira, un bonito acto, un acto numeroso, participativo, donde podemos ver la alegría realmente de nuestros adultos mayores. Para mí es un gran orgullo, un privilegio compartir con ellos este día. Además yo tengo muchos familiares también que ya son adultos mayores, mis propios hermanos, y realmente compartir hoy es un día de mucho regocijo. Me faltan las palabras para poder expresar la alegría de compartir con ellos y decirle a la ciudadanía, a los familiares, cuidemos a nuestros adultos mayores. Ellos ya dieron todo por nosotros, nos dieron la educación, nos dejan un legado, han dado su fuerza de trabajo y nos dejan lo más importante, los valores. Los valores que queremos los jóvenes, los niños, seguirlos sembrando, seguirlos cultivando. Y por ello, una vez más, llamarle a cada uno de los familiares que tengamos un adulto mayor, tratémoslo como se merecen, con respeto, pero particularmente con mucho amor, para que se sientan bien, para que se sientan útiles, porque ellos ya dieron lo que tenían que dar durante sus cuentos. Pero también ahora requieren de esa mano de su familiar, del amigo, del vecino, para ayudarlo a pasar la calle, para ayudarle a leer algún artículo que quieran ser escuchado. Bueno, para ayudarlos a caminar, así como ya nos ayudaron también cuando éramos pequeñitos, nos enseñaron a dar el paso, no se cansaban de escucharnos repetir una y mil veces las mismas cosas. Ahora, ellos en calidad de adultos mayores que muchas veces no escuchan bien, no entienden con la rapidez, tengamos esa paciencia y ese amor para compartir en familia con ellos y hacerlos sentir todos los días como lo que son, los reyes y las reinas de nuestras casas. Usted es miembro del Consejo Constitutivo, donde los adultos mayores también son parte. Así es, aquí mismo tuvimos la representante, la presidenta, como es la licenciada Nayita Mulo, participando también con ellos. Desde el Consejo Nacional de Protección de Derechos, venimos trabajando en todos los consejos constitutivos de los adultos mayores, de los niños, de los adolescentes, de las mujeres. Y hoy, una vez más, vemos la importancia que es tener estos consejos constitutivos que nos permitan estar de cerca para conocer sus problemáticas, conocer sus inquietudes, también su deseo y poder junto a ellos buscar alternativas y políticas que nos permitan darse una vida más digna. Eso es lo que buscamos desde los consejos constitutivos, hacerle prevalecer los derechos que tienen los ciudadanos, y en este caso, como el día de hoy, el derecho de los adultos mayores, vivir en San Amado, vivir con armonía, vivir con salud mental y física, tener un espacio de partimiento y tratarlo como ser humano, como ellos realmente se lo merecen. ¿Un mensaje a todas las personas que tienen familiares adultos mayores y aquellos que lo tienen abandonado? Bueno, primero, decirle a los familiares que tener un adulto mayor, yo digo, es tener un tesoro en casa. Un tesoro que nos ha permitido tener, nos deja un legado de enseñanza, de aprendizaje, de educación, de valores, que ya dieron la fuerza de trabajo, que nos permitieron tener una vivienda, un hogar, construir una familia, y que ahora ellos requieren de nosotras. Que no lo veamos como un objeto, que no lo veamos como un beso, que lo veamos realmente como una bendición de tener a alguien que nos guíe, que nos siga dando amor, que nos siga acariciando, que nos permita darse beso de toda la mañana. Cuidemos nuestros adultos mayores, tratémoslo con el respeto que se merecen, con el amor que ellos merecen para ser felices. Ellos no necesitan de grandes cosas. Para ellos ya la situación material es pasajera. Ellos lo que necesitan es atención, tiempo, dedicación y amor. Es lo que les puedo yo llamar a cada persona que tenga en su hogar un adulto mayor, que lo tratemos con respeto, que lo tratemos con mucho amor, que es lo único que ellos piden y necesitan de nosotros. Eso es lo que se les está dando hoy. Hoy se les está dando esto, que se sientan bien, que se olviden de cualquier problema o inconveniente, alguna preocupación que tengan de salud. Como ustedes ve, hay muchas personas que tienen muchos problemas de salud, que están aquí también en sillitas de ruedas, tapándose sus ojitos, con sus problemas de sus piernitas, con problemas de piel. Entonces, hoy se están olvidando de todo. Y es lo que tenemos que hacer cada uno de los familiares, todos los días, contribuir con ellos para que se olviden de esos problemas que les afectan y que ellos les cubren cualquier molestia con el amor de sus familiares. Vi que estaban con los amores finos, con trampoteo, vemos bailar en los arrullos. O sea, se olvidan de que son personas adultos mayores y que ellos tienen mucho que dar todavía. Así es, tienen una fuerza. A mí mismo me salió un adulto mayor, ahorita muy respondón, un bailarín que me puso a sudar. Oiga, por más que yo quería ganarle, no fue posible. Él me ganó. Él terminó. Entonces, miren, si vemos que ellos tienen esa potencialidad, ¿por qué nosotros desde casa también no hacer con ellos eso, no compartir un rato, los nietos, los bisnietos, los hijos y dedicarnos una hora a nuestros adultos mayores? Qué bonito es el día de hoy. Porque yo estoy muy feliz también de ver su cariño en su rostro, una felicidad. Se han olvidado, todos están compartiendo, están viviendo, están bailando, están dando poemas, están cantando. Y eso es lo importante que tenemos que darle, esa mejor vida a nuestros adultos mayores. Eso es lo que llamamos. Yo realmente estoy muy feliz de compartir y felicitarle desde aquí a la División de Inclusión Social al área del Cainal. Realmente, un importante acto, muy bonito, muy placentero. Y así tenemos que seguir haciendo las instituciones, los departamentos. No solamente enfrascarnos desde el hecho de lo que nos corresponde como trabajo, sino también dar un poquito más. Yo siempre digo, siempre es bueno dar un poquito más. Y es lo que se ve ahora desde el Cainal, siendo un área para los niños y trabajando ahora para los adultos mayores, eso es dar un poquito más de lo que debo dar. Y eso es importante. Siempre demos un poquito más de lo que nos corresponde. para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!